Música Si hay alguna palabra que podría iniciar, mi alocución es gracias. Gracias por haber confiado en su propia comunidad, en conformar una comisión en que hubo hombres y mujeres decididos a llevar este desafío adelante y son ustedes los vecinos del barrio en que confiando en sus propios vecinos hacen que las cosas sean posibles. Entonces, indudablemente que haber llegado en su momento al municipio y teniendo una mirada amplia sobre todos los sectores de la ciudad, muchas eran las urgencias y las necesidades, pero habría que ir encaminando cada cosa y de acuerdo a la órbita que compete, ¿no? Municipalidad por un lado, provincia por el otro, nación por el otro, pero era lo que teníamos. Y a veces hasta sonaban un poco fuerte algunas palabras, algunas discusiones, algunas rispideces, pero producto de nuestras necesidades, producto de nuestras ansiedades. Entonces a veces queremos ir más rápido de lo que en definitiva son las respuestas que pueden aparecer o deben aparecer. Pero de todas maneras eso como comunidad es el desafío que tenemos. Por allí hablábamos de agua para todos y son eslogans que suenan lindos, pero después de eso había que forjar el camino, había que diagramar los pasos que teníamos que dar para poder que ese eslogan, agua para todos, sea una realidad en el mediano tiempo. Y para eso había que trabajar fuerte, ¿no? Tal es así, y en esto le comento de que Reconquista es parte del directorio de ASA a nivel provincial y que por lo tanto eso nos permite tener una mejor llegada con las autoridades, con su presidente, con los directores que componen ese staff, como para plantear nuestras necesidades. Y obviamente que el tema del agua potable, amén de la cloaca, son cuestiones que eran necesarias para tomar el toro por las astas para Reconquista. Y fue así de que, y en esto quiero rescatar yo también la función del gerente de la empresa a nivel local, como es Claudio, y también de su personal, en tomar esto como un desafío propio, ¿no? En que es necesario tener el día de mañana agua para todos en todo Reconquista. Reconquista